Muy bien, gran competencia que veremos entonces, es la tercera de las series de los 100 metros damas. También presencia de Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, y por supuesto también Colombia, con una representante del Valle del Cauca y otra antioqueña. La antioqueña fue la segunda el año anterior, Eliecid Palacios Cuesta. Estuvo en las vallas peleando. Esperemos que Yomayra Nestroza haya retomado muy bien sus entrenamientos. La antioqueña la veremos sobre el carril número dos. Atención que está la ecuatoriana, precisamente Ángela Tenorio Micolta. Está bien parejo, sin embargo ya logra despuntar la deportista ecuatoriana lejos, como usted decía Hernán. Ahí está llevando el primer puesto a cuestas, llevando el favoritismo, demostrando por qué está entre las 10 mejores del mundo, por qué fue la ganadora el año anterior, por qué ese cetro pertenece a ella y por qué era gran favorita. Aquí lo rubrica precisamente Ángela Gabriela Tenorio Micolta, de la representación ecuatoriana. Es un orgullo tener una atleta de este nivel y el progreso que ha mostrado, porque ella ha asistido aquí de diferentes eventos hace 3, 4 años, desde menores, juveniles. Y es el apoyo que tiene Ecuador. Ecuador, recordemos que Ecuador nos peló a un relevo olímpico que teníamos nosotros el año anterior suramericano, mandándonos al tercer lugar y ellos fueron campeones de 4% históricamente venciendo a Brasil, lo que nunca habían hecho. Y estas muchachitas están para adelante y ahí la vamos a ver y vamos a ver a Panamericanos allá. Mira el tiempo. ¡11.15! Excelente registro. Casi que lo mejor que se ha corrido aquí en Antioquia. Es uno de los grandes registros de esta chica también, incluso, y del evento como tal del Grand Prix. Sí. En sus 26 versiones internacionales. De eso el año anterior... Y de la ecuatoriana, 13 ecuatorianas. 11.38, 11.54, las 3 ecuatorianas. A eso se debe la presencia del relevo a nivel del mundo. Ese relevo va a participar en los olímpicos. 11.15 entonces el registro y Yamit ya está con la deportista.